Muy buenas a todos, aquí Kyrox se está metiendo desde el mapa del tiempo un nuevo episodio de Crash Bandicoot. ¿Quieres dejar de hacer este selfies, Oko? Vamos a hacer un Road to Ruin. Cuando la última vez que leí esto en un mensaje de Crash, lloré sangre por el nivel que era. Esperemos que no pase tanto. Porque, en serio, los del puto puente fue demasiado. O sea, ese día se les fue mucho la cabeza. ¡Ah, no! Esa rata no me da problemas, ¿verdad? ¡Joder! Con los puñeteros enemigos que no se pueden tocar. Ah, sí. Vale. Si tiene una calavera es muy malo, ¿vale? Así que no voy a probar ni siquiera. ¡Hijo de...! Está la cristal ahí al lado. Pensaba que se iba a acabar ya. Por impaciente. ¡Hijo de... ¡Hijo de... ¡Hijo de... Checkpoint. Listalito. Iba a correr. Demasiado ligero he saltado yo ahí, eh Uy, está ahí una gema ahí No he cogido todas Entonces, ¿qué coño hace la gema ahí? Perfecto Checkpoint para el nene Y ahora Bonificaciones Es súper mona, es que es súper mona Es que vale un potosí La niña de narices Ah, vale Vale Oye, ¿en cómo marear la perdiz? Crash ¿Y una vida? Ok Pues que nivel de bonificación más chulo, ¿no? Niña puñete la vida Ahora veamos la broma Me ha quemado el culito Literalmente Bueno, cuidado Que pensaba que iba a estar quieto, hijo de puta ¿Qué? Venga Pero 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 si ya se acaba el puto fuego No sé cómo hacer eso Y ya tenemos el primer game over Ya hemos llegado aquí Pero me queda cero vidas Así que igual No sé Puto mono de antes Ya está Y encima Sio casi al final Es Kimi Kawin Pues me quedan cero vidas Así que Vamos apañados Vamos Apañadísimos Bueno, a ver Será una muerte rápida Y otra Y otro Cinco continúes Y menos mal Lo raro es que me han puesto Una dificultad del palo Una vida Una muerte Ya está Habría algún enfermo Que se lo pasara Pero yo no Y es necesario Me trago yo solo Es necesario matar a Coco Para eso Porque Se atropezáis a callar agua O sea, literalmente El oso gigante Habrá un pasadizo secreto Pues vale Pero como es un oso gigante Pues Pasaré de él Porque me va a comer De un bocado Y ya está Buena tarde de lluvia Colega Ah, no Que es huir Vale Cabrón pasadizo secreto Joder Pues Voy a ser su primer Aperitivo Mete las explosiones Y se escojone el cabrón Me parece que hay algo aquí En el juego que falla Porque En algunas ocasiones Se le ve la máscara entera De Ukauka O Akuaku Como se llama El del malo Y otras veces no Y no sé que tiene que ver esto Con el Supongo que en el 3 Se explicarán un poco más De Akuaku Y Ukauka O lo que sea No sé De estos dos De los dos totems Pues desde el momento No se sabe nada O sea Y la nube de Crash No vuelve a aparecer La rescatamos al principio Y se ve que cortaron Y ya está Y se lió Uff De la que me ha ido Esa Si hago así Vale Si solo pulso Pues no pasa Absolutamente nada Me va a cazar Uy 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 Adiós Ah Bonificación Ya estamos Con los saltos imposibles Ya estamos Con los putos Saltos imposibles Ah pero no Es que no puedo hacer nada O sea Paso Paso Intenta comerme el coco Paso Rompo esto Y ya está Es que no No puedo hacer absolutamente nada Que me mato No se para que rompo las cajas Ahora que lo pienso Si ya no puedo conseguir El cien por cien Y se escojona El cabronazo Vale Es que esta gente Muy troll Y da igual Los calambrazos Ah Venga Y eso Como lo hago No ¡Suscríbete al canal! 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 mola. Igual no le hace mucha gracia al padre que le esté montando a su fría, ¿verdad? Vale, por favor, dadme un Aku Aku ya o algo. Claro, aquí no se puede porque a lo mejor bugeaba el juego y... así va toda la mierda. Hasta la... Te lo juro, estoy hasta las narices del... ...de las hitbox de mierda. ¡Guau! Pequeñina. Ahí se la han llevado. O sea que me han matado al final del nivel porque fuqui todo. Está bien. Totalmente justificable. No sé, hay unas cosas más raras en este... En este nivel, en... En este caso, en este nivel únicamente. Pero vamos... Que me ha sacado de quicio muy duramente. Porque el tema de saltar... ...por encima de las corrientes y que te electrocute algo que no existe... Pues... Me hace un... Flaco, por favor. Ah, coño, me ha saltado uno. Espera. O sea... Madre mía. No coge el cristal de aquí. ¿Dónde que no está el cristal? Si generalmente... Ah, ¿qué coño? Claro, yo generalmente hago... Ya está, se acaba la historia. Hostia, ¿tengo que volar a repetir el nivel por imbécil? A ver, en otras zonas nos fuimos por ahí. Ahora vamos a irnos por aquí. Es que me cago en todo lo cagable. ¿Cómo... ¿Cómo podéis ser tan... Tan cabritos? Claro, ahora sí que nos hemos olvidado de mirar cada vez que... Bueno, pues como somos así de troll... No puedo reventarle la boca... A la... A la anguilas ya está. Ya está, ya hemos acabado, hemos conseguido el último cristal que nos faltaba y ahora vamos a enfrentarnos al boss. Vaya tela. Esto, a ver, en este caso ha sido un fallo catastrófico mío porque no me fijé cuando me pase el nivel. Que no cogí... Nada. Crass, amigo mío. Ya estás ya a la mitad. Pero habrás notado que se está poniendo difícil. No. Los últimos 10 cristales son los más difíciles de conseguir y... Nuestros enemigos enviarán su mayor potencial para detenerte. Hablaremos cuando completes la cámara de tiempo siguiente. A ver. Teeny Tiger. De Teeny me acuerdo. Lo usaba mucho en el... Crash... Nitro Kart. Me hace un remake de eso, a verdad. Me molaría mucho. Pues le ha sentado bien el... El remake, eh. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Ah... Bueno, él también ha perdido la vida, pero, eh... No, que el cabrón me siga donde voy. Pensaba que seguía... Pensaba que iba a ser como el otro. Fin... De la partida. Como el colega, como se llamaba... El loco, del conejo loco, este. No me acuerdo. RIP, RIP. Creo que ese mapa. No, no quiero omitir. A ver. Como lo hago. Ah, ya sé como. Creo que ya sé como. O sea, cuando se ponga rojo, me acerco aquí. Y lo vacilo. Adiós. Ah... Por favor, me ponéis más. Gracias. ¡Qué cabrón! Que había pensado que... O sea, ¿no puedes saltar en diagonal? No. Yo pensaba que sí. Bueno, te has caído ahí porque has querido, eh. Pero nada que te diga. Coño a ti. O sea, ¿se salta en diagonal o no? O sea, si hago así. Uff. Pues vaya. La última zona ha sido muy rápida. Gato domesticado. Pobrecillo. Hasta luego, Tiri. Pero está, ni me he completado. ¿Cuántos? Llevamos dos... Dos... No, tres mundos ya, ¿verdad? No, tres mundos ya, ¿verdad? No, no. No, no. No, no. Entonces son cinco... O sea, tres salas. Son cinco salas. Más el boss final. Supongo. Porque eran... Veinte cristales. Así que intuyo que sí. A ver. Arriba. Con el dedito arriba. Pues en fin, chicos. Lo vamos viajando por aquí. ¿Por qué señas hacia abajo? Vale. Es que me ha dejado muy loco eso. Espero que os haya gustado. Dadle un like muy fuerte si es así. Y... Recordad que, como siempre, tenéis para votar. Un enlace abajo en la descripción. Para jugar... Para que... Para decir que jugamos en los directos del domingo. Vale. Hasta luego. No, no, no. ¡Adiós!